bienvenidos al canal de guillex y bueno ya de las skins de serie de ídolos más esperadas y queridas saldrá hoy y no es otro que mr beast la skin de mr beast saldrá hoy si la van a comprar recuerden hacerlo con el código guillex y hoy habrá directo esperando a esta skin sin más adiós